Un Papa en cautiverio, el centro histórico de Avignon, el Palacio Papal, el Conjunto Episcopal y el Puente de Avignon. La ciudad de Avignon está localizada a las orillas del río Ródano en el sur de Francia. La ciudad fue el corazón del mundo cristiano alrededor de 700 años atrás. El Puente Saint-Venezet se hizo famoso gracias a la canción infantil. Lamentablemente, la mayor parte del puente se ha perdido debido a las inundaciones. Durante la Edad Media, la ciudad fue un punto estratégico muy importante en el río Ródano. La Catedral de Notre-Dame de Dôme se encuentra en la cima de un pequeño cerro con vista a la ciudad. El trono del Papa se encuentra en la parte de atrás de la catedral. El Papa, la cabeza de la Iglesia Católica, fue mantenido en cautiverio en Avignon en el siglo XIV. El Papa Clemente V fue forzado a moverse de Roma a Avignon por orden del rey de Francia. El rey quería fortalecer la influencia de Francia en Europa usando el poder de la Iglesia. El incidente se conoce como la cautividad de Avignon. El gran edificio al lado de la catedral es el Palacio Papal. Las murallas de 50 metros de alto rodeaban al palacio para proteger al Papa. El palacio se hizo conocido como la residencia más protegida en el mundo. Una capilla, la residencia del cardenal, los cuarteles de los caballeros, un juzgado y una oficina de impuestos fueron ubicados dentro del enorme castillo de 15.000 metros cuadrados. Este es el dormitorio del Papa. Motivos basados en la naturaleza decoran las paredes y pisos. En la sala de los venados se puede ver un fresco con escenas de casa. Muchos artistas se movieron aquí con el Papa. Avignon se convirtió en una ciudad próspera y su población se quintuplicó, llegando a 30.000 habitantes. Sin embargo, los papas, luego de un tiempo, desearon poder volver a Roma y liberarse del control francés. El Papa Gregorio XI finalmente logró retornar al Vaticano unos 70 años más tarde. Avignon, luego de la partida del Papa, volvió a ser una silenciosa ciudad suburbana en el sur de Francia. El Papa Gregorio XI Gracias por ver el video.